Bueno y en otro tema un gran número de ecuatorianos y también de colombianos se unieron en el puente de Rumichaca para formar un gran lazo humano por la lucha contra el cáncer de mamá. Niños, jóvenes y adultos tanto de Ecuador como de Colombia acudieron al llamado de quienes emprenden una cruzada por la vida, formando un lazo humano como símbolo de unidad en la lucha contra el cáncer de mamá. Nosotros somos luchadoras, amamos y soñamos combatir esta mortal enfermedad como es el cáncer de mamá. Con las banderas tricolor de los dos países tanto autoridades como asistentes elevaron su mensaje en el límite fronterizo para romper tabús e incentivar tanto a mujeres como a hombres a tocarse por la vida. Una voz de aplauso a estas campañas que tanto se necesitan para el bien. Es que el cáncer de mamá no distingue género y se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Por ello miles de personas fueron atendidas de forma gratuita con brigadas preventivas en el Estadio Olímpico de Tulcán. Y de esta manera cumplir también con el objetivo de esta cruzada que no solamente es crear un espacio sino de salvar vida. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.